¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los grandes temas sin resolver de COVID-19 es el de las vacunas y la infectividad. Ya es claro, ya lo tenemos bien entendido, que la vacuna sí reduce en mucho la posibilidad de un contagio grave, de una enfermedad grave. No tenemos claro si la vacuna ayuda a evitar la enfermedad por completo. Obviamente, si la vacuna no impide la enfermedad, pero la gente que se enferma se enferma de manera ligera, la realidad es que no es tan preocupante el asunto. Pero esto podría complicar la erradicación final de la enfermedad, que en cualquier caso va a tomar su tiempo, porque no tendría usted los medios para garantizar la seguridad epidemiológica de una zona. Usted le inyecta la vacuna a mucha gente, sabe que no todo mundo va a quedar protegido porque no existen vacunas que sean 100% efectivas. Entonces, una pequeña fracción de la población, primero, no todo mundo se va a vacunar, por lo que sea. Hay 10.000 motivos. Problemas logísticos, miedo a las vacunas, lo que sea. Luego, de la gente que se vacuna, algunos no van a quedar protegidos, aunque se pongan la vacuna. ¿Por qué? Porque así es como funcionan las vacunas. Iremos mejorando esto según se desarrolle mejor nuestro entendimiento sobre el funcionamiento del sistema inmune. Algo que se aceleró mucho en los últimos meses gracias a la nueva tecnología. Pero bueno, todavía nos faltan muchas cosas por resolver, por entender sobre el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, todavía no sabemos cómo conseguir que las vacunas protejan siempre al 100% de la gente. Ese las pone. Bueno, si usted pone vacunas que no impiden la infección, pero que solamente permiten infecciones asintomáticas, esas personas asintomáticas que han quedado protegidas con las inyecciones, podrían enfermar sin darse cuenta y contagiar a las personas que sean vulnerables. Estas personas se convertirían entonces, las personas vacunadas, pero que tienen el virus, en reservorios naturales del virus que estarían continuamente reinfectando gente. Si las vacunas tienen un cierto tiempo de vigencia, es probable que sea así, pasa con muchísimas vacunas, entonces tendríamos que mantener un programa permanente de revacunación de la población y aún así estarían existiendo focos, incluso epidémicos de COVID-19 en algunos lugares, que serían rápidamente sofocados. Pasaría un poco lo que sucede con el sarampión, con otras enfermedades que se detienen con una vacuna. Cuando aparece un caso, inmediatamente pone usted un cerco sanitario en la zona, le pone vacunas a todo mundo, mantiene vigilancia epidemiológica un tiempo y cuando desaparece el brote, bueno, todo regresa a la normalidad y mantiene usted la vigilancia epidemiológica. En pocas palabras, la estrategia a seguir a partir de hoy, que comenzamos a vacunarnos a gran escala, dependerá en buena medida de la respuesta a esta pregunta. ¿Las vacunas impiden la enfermedad o solamente impiden la enfermedad grave? Si la respuesta es solamente impiden la enfermedad grave, significa que una persona vacunada puede contagiar a otra y si la otra persona no está protegida por el motivo que sea, puede desarrollar la enfermedad seria. Bueno, no hemos tenido tiempo para saber si las vacunas impiden la infección, no solamente impiden la enfermedad grave, sino que impiden la infección, pero existen algunos resultados que sugieren que sí. Durante las pruebas, por ejemplo, de la vacuna de Moderna, que se produce en la costa este de los Estados Unidos, en la ciudad de Boston, los investigadores que estaban desarrollando la vacuna le tomaron muestras a todos los participantes para ver si tenían ARN viral. Si una vacuna impide por completo que la gente se infecte con el virus, entonces la gente que tiene la vacuna eventualmente va a quedar libre de virus. Si usted tiene un grupo de personas a las que está vacunando y esta gente empieza a mostrar cada vez con menor frecuencia la presencia del ARN viral, significa que el virus está siendo destruido en su cuerpo, no solamente está siendo tolerado, controlado. Lo que encontraron las personas que empezaron a desarrollar la vacuna de Moderna es que durante la primera etapa de las pruebas, cuando las personas participantes recibieron apenas la primera inyección de la vacuna de dos dosis, se encontró que en dos tercios de las personas que recibieron la primera inyección de la vacuna se redujo en dos tercios la presencia de virus en su cuerpo. Usted tiene dos grupos de personas, los dos llevan el mismo estilo de vida, los dos son más o menos del mismo tipo, tiene usted gente mayor, más joven, hombres, mujeres, delgaditos, gorditos, de todo. Son dos grupos aleatorios. El virus se presenta con cierta frecuencia en un grupo así. Cuando usted empieza a aplicar la primera dosis de vacuna, todavía no es efectiva la vacuna, no por completo, en el grupo que está recibiendo las inyecciones la frecuencia de la presencia de virus en el cuerpo de estas personas se reduce de manera importante, dos tercios. Se reduce en un 66% la presencia de virus en estas personas con la primera inyección. Ahora, estos investigadores solamente pudieron tomar muestras de las personas que participaban en esta prueba en dos ocasiones. Solamente tuvieron chance de tomarles una muestrita a cada quien y un mes después otra muestrita. No tenían ni tiempo ni presupuesto para más. Y sí se vio que efectivamente se reducía mucho la presencia de virus en el cuerpo de las personas vacunadas. Pero no tuvieron tiempo de ver si desaparecía por completo el virus o no. Entonces, esta evidencia sugiere, sin demostrar, que la vacuna de Moderna, por ejemplo, sí ayuda a eliminar por completo el virus del cuerpo. Si usted empieza a aplicar la vacuna cuando todavía no es muy efectiva, con solamente la primera dosis, y ya empezó a caer en un 66% la presencia de virus, nada más que un 33%, pero eso significa que la vacuna casi con seguridad está invitando al cuerpo a destruir al virus. Es una sugerencia fuerte, pero es una sugerencia. Ahora, ¿qué pasó con la vacuna de Oxford y AstraZeneca? Bueno, se hizo un estudio más o menos parecido en el Reino Unido y a lo largo de un tiempo se tomaron muestras para buscar ARN del virus cada semana a los participantes. Se encontró que durante el inicio de este proceso de vacunación experimental se redujo en un 49.3% el número de casos asintomáticos. es decir, que la vacuna está haciendo que se reduzcan los casos de personas que se infectan y ni cuenta se dan. Y esto de nuevo sugiere de manera importante que esta otra vacuna, la de Pfizer, perdón, la de Oxford-AstraZeneca, también invita al cuerpo a destruir al virus. no es concluyente la información porque no hubo forma de seguir el estudio por más tiempo, pero con este trámito de estudio se encontró que se reducían las infecciones asintomáticas, que es de lo que estamos hablando aquí. Bueno, yo estoy hablando, pero usted puede responder a través de los comentarios. es un diálogo un tanto diferente al que estamos acostumbrados todos los días, pero es un diálogo. Luego está el caso de Pfizer, otra de las vacunas importantes. Pfizer no ha podido hacer este tipo de estudios, pero dice que va a empezar a hacerlos en Estados Unidos y en Argentina. Es probable que el estudio de Pfizer, que está empezando un poco tarde, pero que puede durar más tiempo, tenga más posibilidades de determinar si la gente vacunada queda realmente protegida contra toda clase de infecciones, incluyendo las asintomáticas. Es necesario averiguar esto, le digo, porque necesita usted saber si una persona vacunada puede ser fuente de infección, aunque no se enferme. Entre las cosas que se están haciendo en Israel que por su historia, por su cultura y por su tamaño, es un país pequeño, puede hacer pruebas a gran escala, varios grupos de investigación están midiendo lo que se llama la carga viral. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Usted toma una muestra de sangre y con ciertas técnicas usted puede calcular la concentración de partículas de virus por centímetro cúbico de sangre. esa es la carga viral. Cuando aparecen muchas, significa que hay muchas células que están fabricando virus y que no hay algo que las detenga. Cuando la carga viral empieza a disminuir, significa que hay pocas células que están infectadas por el virus. Bueno, usted puede saber si una vacuna realmente evita la infección asintomática si tiempo después de haberla aplicado la concentración viral cae a cero. Usted no puede realmente determinar si el número si la carga viral llega a cero o no porque las pruebas no son tan sensibles. Una vez que la concentración de virus cae más allá de un cierto límite el virus se vuelve indetectable. Es lo que pasa por ejemplo con el SIDA. Da usted medicamentos anti-SIDA y cuando la carga viral disminuye por abajo del nivel de detección usted dice que la infección está controlada pero sabe que no está curada. Las únicas dos personas que se han curado de SIDA han sido en circunstancias extremas en las que le han cambiado toda la médula ósea y esto como consecuencia de cáncer y con una situación que puso en un peligro extremo la vida del paciente. No es una técnica que se puede utilizar en la actualidad pero podrían aparecer técnicas que sí curen el SIDA y otras enfermedades similares gracias al desarrollo tecnológico que se ha conseguido en este año. Bueno, regresando al tema. En Israel entonces van a medir la carga viral. ¿Cuántos virus por centímetro cúbico hay? A ver si las inyecciones de vacuna al cabo digamos de un mes o mes y medio después de haberse aplicado la vacuna consiguen que la carga viral quede por abajo del límite de detección. Esto sugeriría fuertemente que las vacunas sí eliminan todas las infecciones. Hay un trabajo preliminar realizado con la vacuna de Pfizer. Un trabajito muy pequeño pero bien hecho que sugiere que la gente infectada con SARS-CoV-2 que ya tiene el virus y a la que le inyectan la vacuna la primera dosis de vacuna de Pfizer en dos a cuatro semanas la carga viral se reduce muchísimo. Es decir que dentro de ciertos límites la vacuna actúa incluso en personas infectadas y esto sugiere que una de dos o la vacuna elimina por completo al virus del cuerpo o cuando menos lo limita tanto que la capacidad infectiva que tiene una persona que se ha puesto la vacuna es muy baja. Usted puede tener estar protegido por la vacuna nunca se va a enfermar pero puede tener el virus en pequeñas cantidades por un tiempo porque sufre usted una infección asintomática pero como el cuerpo está protegido está destruyendo la mayoría de los virus y los pocos que quedan reducen en mucho la probabilidad de que usted contagie a otras personas. Entonces está usted infectado con una infección asintomática pero la infección es tan suave que lo más probable es que no logre contagiarse a nadie. Esto sería esencialmente lo mismo que eliminar por completo al virus. Ya sabemos que de todas maneras el cuerpo va a acabar por eliminar el virus. Lo que se ha visto incluso en casos de enfermedad grave que lo hemos comentado es que el virus desaparece del cuerpo queda por abajo del límite de detección no sabemos si realmente desaparecen todos todos los virus del cuerpo pero hay un momento que ya no lo podemos ver incluso en personas que tienen la enfermedad grave la enfermedad grave parece que es los síntomas más serios de la enfermedad grave son producidos por un mal funcionamiento del sistema inmune acuérdese de lo que hemos platicado bueno si eso es cierto entonces para el caso cuando menos de la vacuna de Pfizer parece ser que la carga viral se reduce tanto en personas infectadas que reciben la vacuna que dejan de ser infectivas que dejan de ser contagiosas entonces aunque la respuesta sea no la vacuna no impide las infecciones asintomáticas de todas maneras la vacuna podría evitar contagios o reducirlos en mucho y de nuevo eso nos da mayor confianza de que vamos a poder contener mejor esta pandemia sin tanto asunto de andar haciendo una vigilancia epidemiológica muy intensa para tratar de detectar nuevos focos epidémicos como le mencionó al principio de esta cápsula entonces el tema de si las vacunas son realmente efectivas para proteger a una persona en cualquier circunstancia o no es decir que realmente puedan eliminar por completo al virus o simplemente permiten una infección tan débil que es asintomática está abierto todavía no lo sabemos pero lo cierto es que parece ser que sí que las vacunas reducen tanto la posibilidad de que el virus sobreviva en nuestro cuerpo que aunque exista una infección asintomática lo más probable es que la persona que la tiene no sea contagiosa es una es un indicio lo que sigue es ver si esto es cierto o no es desde luego muy importante para la para toda la colectividad saber si esto es cierto o no y es uno de los temas que están en 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 estudio entonces ustedes han hecho en varias ocasiones esta esta pregunta la respuesta es no lo sabemos pero existe evidencia que sugiere que las vacunas impiden la infección en general aunque en este caso la información que le estamos presentando no es concluyente lo cierto es que al igual que mucha otra información que le hemos presentado a lo largo de la pandemia esta cápsula es motivo para que usted conserve la calma las herramientas que se han desarrollado de altísima tecnología las vacunas funcionan y parece que funcionan mejor que lo que han creído incluso algunos investigadores en el mundo de la ciencia siempre funcionan las cosas así cuando usted desarrolla una herramienta tecnológica lo primero que hace es dudar de ella es necesario si la técnica que usted desarrolló realmente es buena va a superar las pruebas que usted le quiera poner entonces salen las vacunas y si hay científicos muy importantes que dicen sí pero a lo mejor las vacunas no evitan las infecciones asintomáticas y por lo tanto la gente vacunada puede volverse contagiosa tienen que decirlo hay que soltar todas las ideas posibles para asegurarnos por todos los caminos posibles que lo que tenemos es suficiente y para saber cómo usarlo en algunos medios se ha llegado a utilizar este tipo de comentarios como una como una muestra de la poca confianza que tiene la comunidad científica en las vacunas hombre si hay hasta científicos que dicen que las personas vacunadas podrían seguir siendo contagiosas las personas que dicen esto pues obviamente no saben nada de ciencia que raro es normal en el mundo de la ciencia dudar de lo que se tiene acuérdese que al conocimiento que a la a la certidumbre del conocimiento solamente se llega por la duda a la verdad se llega a través del error así funciona la ciencia es un mecanismo tiene un mecanismo que se llama método científico que sirve para verificar lo que se dice paso a paso para volver a examinar lo que creíamos ya demostrado porque a veces nos encontramos que la demostración que creíamos que era buena no era tan buena como creíamos ha pasado con la gravedad y con un montón de otros ejemplos entonces tenemos un sistema un mecanismo el método científico que nos exige reexaminar continuamente lo que damos por bueno y de manera normal los científicos incluso los mismos creadores de las vacunas que están funcionando también dudan de ellas no porque no crean en su propio trabajo sino porque creen en su propio trabajo y quieren ponerlo a prueba entonces si usted escucha por ahí que los científicos están dudando de la efectividad de las vacunas no haga caso pues no le haga caso a la gente que no sabe de lo que está hablando por favor hágale caso a las autoridades de salud protéjase la recomendación de siempre no pierda la disciplina ya vamos de gane pero necesitamos tiempo para que se distribuyan las vacunas para que hagan efecto y para que entendamos mejor cómo funcionan qué tan bien están funcionando parece que mejor de lo que creíamos pero tenemos que tener la certidumbre mientras tanto proteja proteja si usted y proteja a su familia y sobre todo conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gane en facebook enrique gane en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gane y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gane gracias Gracias.